¡Epa! ¡Epa! Pedro empieza a bailar, el ritmo que te traigo es nuevo para ti Te enseñaré a bailarlo, levantando las manos, moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, moviendo la cintura Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, llegando bien arriba, moviendo la cintura Así me gusta sigla, con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti ¡Epa! Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto, quiero bailar junto contigo mi amor Ven empieza a bailar, el ritmo que te traigo es nuevo para mi Te enseñaré a bailarlo, levantando las manos, moviendo la cintura Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, moviendo la cintura Con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Levantando las manos, llegando bien arriba, moviendo la cintura Así me gusta sigan, con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Así, así, levantando las manos Así, así, moviendo la cintura Así, así, con movimiento sexy Es el ritmo nuevo que traigo para ti Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Quiero bailar junto, junto, con mi amor Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Junto, junto, quiero bailar junto Quiero bailar junto, contigo mi amor ¡Suscríbete al canal!